Ahora, esta lámina está orientado a recordar las diferentes opciones de cirugías gástricas que se tienen antes de entrar a cáncer propiamente, cáncer de sófago, cáncer de estómago. Hace un rato estuvimos hablando de las fundoplicaturas, ¿verdad? En la imagen de arriba. ¿Qué es la fundoplicatura? Es la plicatura, la sutura del fondo gástrico. En este caso, la imagen está clara y el fondo le da la vuelta al esófago y lo sutura. ¿Ven la primera imagen? Una sutura directa, fondo con fondo. En la segunda, el fondo le está dando una vuelta parcial al esófago y se sutura el fondo a la parte del esófago. En ambos casos, ¿qué están tratando? De darle mayor cierre al esófago inferior. Generalmente, ¿para qué patologías? Para reflujo. Reflujo gastroesofágico, hernias del hiato, etc. Diferentes patologías en las cuales hay reflujo, indican fundoplicatura. Ahora, la fundoplicatura puede ser de diferentes tipos. Aquí están las dos principales. Fundoplicaturas totales, o de 360 grados, en las cuales le ha dado la vuelta completa al fondo al esófago. O fundoplicaturas parciales, que están a la derecha, en la cual no le dan vuelta total, sino 270 grados. Puede ser un poco menos, 180 de repente, pero no todo. ¿Cuál es el nombre, el de la izquierda, qué nombre recibe? ¿Nombre propio? La clásica, ¿no? La fundoplicatura de Nissen. Y la de la derecha, el nombre más común es la fundoplicatura de Tupet. Tupet. Ahí están los nombrecitos. Nissen y Tupet. Ahora, la diferencia entre Nissen y Tupet no es solamente cuántos grados le da vuelta. Tiene que ver con el tratamiento de los pilares del diafragma. Yo pensé que esta imagen iba a ayudar, pero no. ¿Se acuerdan cuando vimos en anatomía el ángulo de traits? Se lo voy a tener que decir. El ángulo de traits. El esófago, primera, segunda, tercera, cuarta porción. Duodeno ascendente. Ángulo de traits. El ángulo de traits, ese angulito, está sostenido por un ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? De traits. ¿Y dónde se sostiene ese ligamento de traits arriba? ¿Quién le da fijación a ese ángulo? El pilar derecho diafragmático. ¿Y qué son los pilares? Son los músculos que rodean al esófago. A la altura en el diafragma, a la altura donde el esófago cruza el diafragma, ese esófago está rodeado por un pilar derecho, músculo acá, y un pilar izquierdo, músculo acá. Que se entrecruzan arriba y luego se entrecruzan abajo. Pilar derecho, pilar izquierdo. O sea, esta musculatura que rodea al esófago le da también continencia para evitar el reflujo y demás. Aparte del esfínter. Es parte del diafragma esa musculatura. ¿Ok? En la fundoplicatura de Nissen, además de que el fondo le da la vuelta 360 grados, hace tratamiento de los pilares. O sea, si los pilares están de repente muy abiertos, los cierra. Entonces Nissen, además de aplicar 360 grados, hace una sutura de los pilares del diafragma. Los afronta para que esté más cerradito y más estrecho. Entonces, Nissen es una fundoplicatura total de 360 grados más tratamiento de los pilares. En cambio, Tupet, a la derecha, no es solamente 270 graditos. ¿Qué más? ¿Qué incluye? No hace tratamiento de los pilares. Lo deja abierto. O sea, como verán, es una fundoplicatura parcial, mucho más suave. Probablemente para reflujos no tan severos, para reflujos en niños incluso. O sea, no se hace tratamiento del diafragma. Le ponemos acá pilares negativos. Ya, no se tratan los pilares. Entonces, ¿cuál es el gran problema de Nissen? Nissen tiene dos complicaciones importantes. Primera complicación, ya que le está dando la vuelta a 360 grados, puede generar estenosis. Se les pasa la mano y ya también obstruyen mucho, haciendo una pseudoacalacia. ¿Cierto? Cierran el esófago afuera. Entonces, estenosis. ¿Y cuál es el otro problema? Que está bien graficado ahí y gritando el color. El amarillito. Compresión y lesión del nervio vago. Lesión del nervio vago. ¿El anterior o el posterior? El anterior principalmente. A veces lo suturan incluso. ¿Ya? O en todo caso, el vago izquierdo que venía del esófago. ¿No? El viento izquierdo ahora se vuelve anterior. Entonces, lesión o compresión del nervio vago. ¿Y qué problemas puede traer la compresión del nervio vago? Desde problemas peristálticos, pilóricos, vesiculares, etc. Porque el nervio vago termina inervando prácticamente todo. Es la rama parasimpática para todos los órganos intraabdominales. Entonces, además de la estenosis, Nissen puede traer lesión del nervio vago, del décimo par. ¿Ya? Y Tupet, por lo tanto, no tiene esas complicaciones. Como verán, el objetivo de los 270 grados precisamente es dejar libre la cara anterior para que el nervio vago pase libre, no se vea comprimido y demás. Y el otro objetivo es que no genere estenosis. Pero, ¿cuál es el problema de Tupet? Que además de no darle toda la vuelta al esófago, no le hacía tratamiento a los pilares. Por lo tanto, ¿qué suele tener esto? Más residiva. Más residiva del reflujo. Pero, ¿en quién está indicado en todo caso la fundoplicatura de Tupet? En niños. En niños, se prefiere Tupet. Porque el hecho que está en crecimiento el niño, hace que, si le hacen Nissen, puedan terminar obstruyendo totalmente de eso. ¿Ya? Muy bien. Son los tipos de fundoplicatura clásicos, con sus indicaciones, complicaciones, características. Vamos a las vagotomías. Que les va a servir para, sobre todo, cuando hagan tratamiento de las úlceras pépticas en gasto. Pero, a ver. ¿Qué tipos de vagotomía existen? Existen tres tipos de vagotomía. No olviden que los nervios vagos, aquí tenemos, la manito está mostrando el lado izquierdo, ¿sí? Este nervio vago se divide en dos partes. Hacia el estómago está yendo la rama gástrica, la rama gástrica del nervio vago. Y hacia el otro lado, en dirección al hígado, está yendo la rama extragástrica, una de las cuales se va hacia el hígado, hacia la vía vial y demás. Y a órganos que están de este lado, ¿no? Entonces, este es el tronco vagal, que se divide hacia el estómago, y rama hacia... hacia la zona hepática. Esta rama gástrica vendría a ser una rama anterior. ¿Cómo se llama esta rama anterior? El nervio de la tarjet. El famoso nervio de la tarjet. Hay un la tarjet anterior, una rama anterior, una rama gástrica anterior o rama anterior de la tarjet, y hay una rama posterior, que corresponde a qué nervio? Al derecho, que se iba para atrás, ¿no es cierto? El derecho también tiene la misma división, y como verán, una parte se va por la curvatura menor, en dirección al píloro, y se llama también el nervio de la tarjet, rama posterior. Entonces, ¿quiénes inervan... ¿quiénes inervan el estómago, tanto la rama anterior como posterior de la tarjet, de los nervios? Vamos. ¿Estamos? Este nervio de la tarjet, esta rama anterior, trabajemos solo con el anterior ahora. Concéntrense solo en el anterior. Esta rama anterior, que estoy mostrando con la manito, sigue todo el camino de la curvatura menor, y la rama principal, ¿hacia dónde se va? Hacia el píloro. Hacia el píloro, dando inervación pilórica. Pero en su camino, deja un montón de ramitas. Inerva el fondo, inerva el cuerpo, inerva el antro, el mismo píloro, etc. Ya todas esas ramitas. En las úlceras, ¿qué es lo que quieren denervar? ¿Dónde están las células que producen ácido clorhídrico principalmente? Las células parietales. En esta parte, ¿cierto? En la parte inferior, en la mitad inferior, en la parte inferior del cuerpo, el antro. Entonces, suele ser esta parte la que quieren denervar. Además, de generar denervación de la producción de gastrina y demás. Pero bueno, vamos a la parte quirúrgica. ¿Qué opciones de vagotomía tienen? Está bien descrito acá. Con cuadradito, la vagotomía troncal. Entonces, ¿qué cortan ahí? Todo el nervio va. ¿Qué problemas trae el nervio? Este corte, que denervan no solo el estómago, sino a la rama hepática. Denervan la vía biliar, causan N problemas, N complicaciones. Denervan al píloro, denervan a todo el tracto gastrointestinal, traen problemas de peristaltismo y demás. ¿Reducen la secreción de ácido clorhídrico? Por supuesto que sí, pero con todos los problemas adicionales que hay. Entonces, la siguiente opción es una denervación o una vagotomía selectiva. De redondito, ¿no? Este circulito. ¿Cuál es? Acá. Ya sea acá o acá. Hay otras opciones, variantes, las que van al fondo y demás. Pero, en todo caso, solamente se altera o se corta la parte del nervio que inerva el estómago. El resto, la que va hacia la zona hepática, se conserva. ¿Estamos? Eso es selectivo. Selectiva solamente para la zona gástrica. Pero siguen cortando la inervación del píloro. Por lo tanto, van a traer problemas pilóricos de vaciamiento. Y la opción final, la más difícil, que necesita mucho más experiencia y demás, es la vagotomía proximal, supraselectiva, altamente selectiva, parietal, N sinónimos. ¿Por qué? Porque denerva sobre todo la zona donde hay más células parietales. O sea, toda esta zona del estómago. Ahí todo donde puede haber. ¿Qué cosa corta? Ramita acá, ramita acá, todos los triangulitos. Ramita, 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 dejando la rama de la tarjet, la principal, intacta. Por lo tanto, el píloro mantiene su inervación. ¿Qué función tiene el nervio vago en el píloro? Causa relajación del músculo pilórico. ¿Qué pasa en las vagotomías truncales y las selectivas donde denervan todo? ¿Qué pasa? El píloro se mantiene cerrado. ¿Sí? Hay constricción pilórica, el músculo pilórico. ¿Cuál es la gran ventaja de que de las vagotomías en todo caso proximales, supraselectivas o vagotomías parietales? Que el píloro no va a estar denervado, va a mantener su funcionalidad. El vaciamiento gástrico va a ser normal, el peristaltismo del estómago no se va a ver severamente comprometido. ¿Ok? Esta es la diferencia de las vagotomías. Truncales, selectivas, proximales. ¿Cuál es la de elección? La proximal, la supraselectiva, la parietal, pero es la más difícil de hacer y no siempre termina haciéndose. Las que más comúnmente se hacen son las truncales y selectivas, las dos primeras. Pero si es que hacen una vagotomía truncal o selectiva, o sea, de todo el nervio vago, incluyendo el nervio de la talla, ¿qué tienen que agregar acá? Piloplastía. Es decir, a eso vamos. Hicieron una vagotomía truncal o selectiva. ¿Y quién pagó pato? El píloro. Curvatura menor, curvatura mayor, píloro. Entonces el píloro va a estar cerrado, comprimido. Cerrado, cerrado, cerrado. El peristaltismo del estómago se va a haber reducido, no va a haber vaciamiento gástrico. Entonces, ¿qué hacen? Si ya han hecho una vagotomía truncal o selectiva, cualquiera de esas dos, tienen que hacer una píloroplastía. Es decir, abrir el píloro, hacerle un huequito al píloro, acá, se hace un corte para liberar las fibras musculares, para que no estén hipertónicas y demás. Y ese orificio de pasada, ¿para qué sirve? Para suturar la úlcera que está dentro. No olviden que las úlceras son antropilóricas en la zona del antro y el píloro principalmente, y el bodeno en la parte proximal. Entonces, ese huequito de pasadita sirve para suturar muchas veces el orificio de la úlcera cuando están operando. Pero bueno, en la píloroplastía hacen un cortecito de forma longitudinal en el píloro, liberan las fibras musculares para que ya no haya hipertonía, y como lo cierran, como era el cierre del intestino, dijimos, hace una clase, siempre, transversal. El cierre va a terminar siendo así. Los tiran ya también al otro lado y los cierran. ¿Qué han conseguido con eso? Liberar las fibras del píloro para que ya no esté hipertónico, que haya buen vaciamiento, y tratar la úlcera incluso probablemente. ¿Ya? Entonces, a toda vagotomía truncal, truncal o selectiva, ¿qué cosa la debe acompañar? Una píloroplastía. ¿Cómo les puede venir esto? De hecho, ya ha venido. Durante una cirugía gástrica, algún tratamiento quirúrgico, accidentalmente se lesiona el nervio vago. ¿Cuál es la conducta que debe hacer el nervio cirujano en ese momento? Pregunta. Sí. Y tres veces habrá venido la pregunta. ¿Qué conducta debe tener? Inmediatamente una píloroplastía. No va a reconstruir el vago, ya fue, ya no se va a poder. Pero el píloro hay que tratarlo para que no haya obstrucción. ¿Ya? Listo. Cerramos entonces con los tipos de vagotomía. A la derecha tienen los diferentes tipos de cirugías, sus complicaciones, los Bill Rott, Whipple, YR, Rux y demás, que tenemos que conocer antes de entrar a la parte oncológica. Cuando se hace una cirugía de estómago, una gastrectomía, en este caso, las gastrectomías pueden ser totales, sacar todo el estómago, o pueden ser parciales. Cuando hablamos de gastrectomía parcial, se refiere generalmente a la gastriculación de la mitad inferior, antro, píloro. Entonces, los Bill Rott, la cirugía Bill Rott 1 y Bill Rott 2, si ven las figuritas, en ambos casos se conserva parte del estómago. ¿Qué cosa se ha resecado? El amplio. Se les llama también gastrectomías parciales, o en todo caso, gastrectomías subtotales. Que es el nombre más correcto. Antrectomía, entre paréntesis, gastrectomía subtotal, igual abajo. Bill Rott 2, antrectomía o gastrectomía subtotal o parcial. ¿Ya? ¿Qué cosa se agrega Bill Rott 1? Vean la imagen antes de leer el cuadrito, que están uniendo el píloro, perdón, el duodeno al estómago. El estómago al duodeno. Ya no hay píloro. Ya no hay antro. Por lo tanto, a la antrectomía se le agrega en el texto una gastroduodenostomía. Unión del estómago con el duodeno. Si ven la imagen es término terminal, término lateral, ¿qué es? Vean la imagen. Término terminal, ¿cierto? El extremo del estómago con el extremo del duodeno. Boca con boca. Y el resto del estómago lo cierran un poquito. Pero término terminal. ¿En qué cirugía está indicado Bill Rott 1? Está en el texto indicado en cirugías no malignas, o sea, no cáncer, como úlceras, por ejemplo. Úlceras antrales, úlceras antrododenales, en las cuales la vagotomía ya no va a ser suficiente, tienen que resecar el estómago, el ánodo. Vean la imagen, se mantiene la vía biliar, el drenaje del colédoco del pancreas está intacto. O sea, fisiológicamente no va a ser mal. ¿Ya? ¿Qué complicaciones trae Bill Rott 1? En principio, si no hay píloro, va a haber con facilidad reflujo del duodeno hacia el estómago. Y ya que la vía biliar y pancreática están intactas, hay mucho reflujo tanto de bilis como de jugo pancreático hacia el estómago, con todos los problemas que eso puede traer. Reflujo alcalino, reflujo biliar, si quieren llamarlo. Y el problema no solo es el reflujo, sino también que ya que no hay píloro, cuando el paciente vuelva a comer, ya no hay control del vaciamiento. El vaciamiento va a ser rápido. ¿Cómo se llama eso? Síndrome del vaciamiento gástrico rápido o síndrome de Damping. Síndrome de Damping, que lo vamos a hacer a la derecha, lo tienen, lo vamos a ver al final. Entonces, Bilrod 1, gastrodurodenostomía, problemas benignos, entre comillas, trae reflujo alcalino, vaciamiento gástrico. El Bilrod 2, en cambio, vean, primero la imagen. La imagen. El estómago, está con la manito que estoy mostrando, no hay antro, no hay píloro, el duodeno continúa acá, está cerrado. Esta es una forma de Bilrod 2, conservando la vía biliar. Se conserva el drenaje de la vía biliar, de la vía pancreática, en la segunda porción del duodeno, tercera, cuarta, y ¿qué es lo que se une al estómago? El yeyuno. Entonces, Bilrod 2 es una antrectomía, como está a la derecha, más gastroyeyunostomía, o gastroyeyuno anastomosis. ¿Será término terminal o término lateral? En la imagen está clara. Término del estómago lateral del yeyuno, ¿cierto? Es una gastroyeyunostomía, término lateral. ¿Cuándo se indica un Bilrod 2? Generalmente en cáncer, en neoplasia, por supuesto que de estómago, lo más clásico, ¿no? ¿Qué complicaciones tiene Bilrod 2? En principio, no hay píloro, no hay comunicación entre el estómago y el duodeno, por lo tanto, ¿qué va a haber? Reflujo alcalino también. Toda la bilis que sale por el duodeno, sube, 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 y puede refluir hacia el estómago. Clásico, reflujo alcalino. ¿Qué más? ¿Habrá vaciamiento gástrico rápido? También, porque no hay píloro. De toda la comida, de frente, pasa al yeyuno, incluso regresa hacia el duodeno de retro, por la forma que tiene. ¿Qué más? ¿Qué otro problema hay? El síndrome de las asas, aferente y eferente. En esta imagen, ¿cuál es el asa aferente? Esta de acá. Aferente, su propio nombre lo dice, antes de, es el asa que está antes de la anastomosis. Esta es la anastomosis, esófago y ayuno, entonces, el asa aferente es lo que está antes de la anastomosis. El síndrome de asa aferente tiene problemas acá. ¿Y cuál es el asa aferente? El que sale de la anastomosis, la parte post-anastomótica. ¿Listo? Entonces, en el, en, en, Bill Roth 1, ¿había asa aferente? No. Asa aferente, no está bien descrito, no se, no se, no se, no se describe esta patología. Por lo tanto, el síndrome de las asas aferente y eferente son casi exclusivos de Bill Roth. En otras también aparece, pero principalmente en Bill Roth, pregunta de examen. ¿Ya? Muy bien, ¿en qué consiste cada uno de estos problemas de asa aferente y eferente? Vean. El paciente sobrevivió a su Bill Roth, pero que de por sí ya es un logro. Sobrevive a su cirugía, cicatriza bien en sus anastomosis y más éxito todavía se alimenta. Entonces come, se alimenta y ¿qué sucede en el asa aferente? Si ven, se mantiene el drenaje de la Bill Roth, el duodeno y parte del yoyuno al inicio preanastomótico se llena de Bill Roth, se llena de líquido pancreático. ¿Cuánto dijimos que llenaba al día? Un litro de Bill Roth, un litro de jugo pancreático a Brox, ¿no? O sea, 24 horas esto se llena de 2 litros. O sea, no va a esperar 24 horas para llenarse esa cita tan chiquito. Seguramente después de 5 o 6 horas se llena. Cuando se llena, se distiende y por la forma que tiene esto, se llena, se llena, se llena de Bill, no hay buen peristaltismo, nada. ¿Y qué pasa con el paciente? Le duele. Le duele por la distensión del asa preanastomótica. Entonces se llena, se llena de Bill, se distiende, duele y quiere tener el paciente ganas de vomitar. Finalmente, cuando se ha llenado mucho, vomita. Ojo que no hay una obstrucción mecánica total. Simplemente se distiende, se llena y vomita. Vomita la Bill y le pasa el dolor. Otra vez tranquilo. Se vuelve a seguir llenando de Bill y Bill y Bill y le pasa el dolor. Y así se hace todo el tiempo, pasa con esto. Entonces, ¿en qué consiste el asa aferente? Dolor en hipocondrio derecho seguido de vómitos y luego de los vómitos baja el dolor. ¿No? Pueden hacer eso. Y otra vez se repite el ciclo. Ese es el síndrome de asa aferente. En cambio, el síndrome de asa aferente es más sencillo, nunca lo he preguntado. Es cuando ya también el asa aferente se obstruye. Al obstruirse, ¿qué pasa? Vomita no solo, se acumula de Bill y Bill, sino de alimento. Todos los alimentos y la Bill y Bill que se ha acumulado en esta asa, sobre todo en este ángulo post-anastomótico que se obstruye, lo vomita. No genera dolor directamente porque vomita más pronto, pero vomita Bill y vomita alimentos. Entonces, el síndrome de asa aferente, vómitos, vidiosos, alimentarios, sin dolor. Eso es lo que la diferencia del asa aferente. Entre los dos, conozcan el aferente principal. ¿Ya? Ambos son casi exclusivos de Bill y Bill 2. Entonces, ¿cómo solucionan el tema del asa aferente, perente, reflujos y demás? ¿Cómo lo solucionan? Bill rot solamente es la unión del estómago con el yeyuno o con el budeno respectivamente, uno, dos. Para eso hacen la Y de Rux, que está arriba. La Y de Rux no es parte ni de Bill rot uno ni de Bill rot dos. Es otra cirugía complementaria. ¿Qué cosa hacen en Bill rot en la Y de Rux? Vean. Está la unión del estómago con el yeyuno en este caso. El yeyuno baja, 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 y el duodeno que antes estaba conectado con el yeyuno arriba, ahora se conecta abajo. Es decir, ¿ven este cabito de acá? Este de acá. Antes estaba unido con esto de acá. Estos dos extremos, este de acá, con este, estaba unido. Se cortó para llevar, para que el drenaje de la bilis y el jugo pancreático sea mucho más abajo, más distal. Generalmente se toma 4 centímetros, 40 centímetros de longitud entre la anastomosis y eso, y esa unión. Eso sí está determinado, son 40 centímetros más o menos. ¿Me dejo entender? Entonces, el dren, ¿en qué consiste la Y de Rux? Se complementa la cirugía. Ya hicieron su Bill rot y el drenaje de la bilis, el jugo pancreático, entra en el yeyuno de forma más distal. Si se dan cuenta, toma la forma de una Y. ¿Para qué hacen una Y de Rux? Para reducir 1 en el frujo alcalino. La bilis, el jugo pancreático, entra en el duodeno, sigan la imagen, sigan la imagen, sigan la imagen, y entra el yeyuno a 40 centímetros del estómago. ¿Por qué es 40? Porque es la distancia que ya se ha estudiado, la cual no va a poder regresar la bilis y generar la astritis alcalina. ¿Ya? Por eso. Reducen el reflujo alcalino. ¿Qué más reducen? El síndrome de ASA, AFE, ya no hay ASA aferente. Se acabó. Reducen el síndrome de ASA aferente. Entonces, la pregunta puede ser, ¿cuál es la conducta quirúrgica o la medida a tomar para reducir o evitar o tratar el síndrome de ASA aferente? La Y de Rux. Por eso, la mayoría de cirugías consideran una Y de Rux complementaria a lo que hayan hecho. ¿Ya? Es complementario a Milrot 1, complementario a Milrot 2, a WIPLE, a todas. La unión del duodeno con el de ayuno en una parte más vista. ¿Ok? Tiene complicaciones, pero por supuesto, hacen más anastomosis, ¿no? Han hecho una arriba, han hecho una abajo, o sea, hay más probabilidades de caer de licencias. Puede perder problemas. WIPLE es una cirugía que vamos a ver ahora en cáncer de páncreas sobre todo. La cirugía de WIPLE se denomina también duodenopancreatectomía cefálica. Duodenopancreatectomía cefálica. Ese es el nombre genérico. Tiene acá el estómago. La imagen a la izquierda es normal, normal entre comillas. Ahí está el marco duodenal que se le ha pintado de plomo. Marco duodenal, ángulo de traits y hasta yeyuno, ¿no es cierto? Ven cómo está creciendo un cáncer en la cabeza del páncreas, que es la localización más frecuente de los cánceres en el páncreas, ¿no es cierto? Bien. ¿En qué consiste WIPLE? Se extirpa todo lo que está de gris. Todo el marco duodenal, incluso la parte proximal del yeyuno, ven que está de gris, se extirpa, y la cabeza del páncreas. Y toda la vía biliar. Por eso se llama duodenopancreatectomía cefálica. Cabeza del páncreas y duodeno. Indicación principal, cáncer de cabeza de páncreas, puede ser un cáncer de duodeno, puede ser un cáncer de coledo coristal, también. Puede ser un trauma pancreático grado 5 de cabeza, puede ser un trauma duodenal grado 5 con estallido, o sea, no sólo es para cáncer de cabeza de páncreas, sino para todo aquello que haya lesionado toda esta parte. Puede ser un cáncer de duodeno en la tercera porción, todo lo que implique involucre esta zona huible. ¿Y cómo queda después? Vean que se quedó de rosadito, el yeyuno, ¿no es cierto? El yeyuno termina uniéndose con lo que queda del páncreas, el cuerpo y la cola del páncreas, ven en la imagen de la derecha cómo termina uniéndose el páncreas al yeyuno, la vía biliar también va al yeyuno y ese yeyuno se conecta con el estómago. Acá el gráfico muestra como si hubiera píloro todavía, lo cierto es que casi nunca se conserva el píloro, muchas veces el mismo estómago o el antro se conecta con el yeyuno. Pero bueno, termina habiendo entonces una duodenopancreatectomía cefálica más, ¿qué podríamos agregarle acá? gastroyeyunostomía más pancreatoyeyunostomía más bilio, yeyunostomía. Todo va al yeyuno ahora. Estómago, páncreas y vía biliar, lo que queda de la vía biliar. Y se le hace Y de Rux muchas veces también para evitar el síndrome de asa aferente. ¿Tiene asa aferente Wippel? Sí, ahí está, lo que entra antes del estómago. ¿Tiene asa aferente también? Entonces el asa aferente y eferente si bien no es exclusivo de Milrot 2 también aparece en Wippel si es que si te les preguntan considerenlo como clave Milrot 2. Es más, es que están a 12 minutos. ¿Ok? ¿Estamos bien, no? Ya hemos hecho fin duplicaturas, vagotomías, cirugías gástricas, complicaciones de las cirugías gástricas entre ellas el reflujo, las asas. ¿Con qué tratan las asas? El síndrome de asas con yodidad de Rux. En cambio el vaciamiento gástrico rápido que es el otro problema, el dumping, no lo pueden solucionar con cirugía. ¿Qué cosa es el dumping? Ahí está la ley. Vaciamiento gástrico rápido porque no hay píloro en ninguna de las cirugías. ¿En qué consiste? Comen, meten su pachamanca y el vaciamiento se hace rápido. Ya que ya no hay píloro, el estómago flu manda la comida al toque al godeno o al de ayuno dependiendo de lo que haya. Entonces, el quimo, el alimento que entra al intestino se hace hiperposmo larga. El alimento debería pasar de a poquitos a poquitos a medida que el píloro lo deja pasar. ¿Cuánto dura el vaciamiento gástrico? Un promedio de tres horas generalmente. Pero aquí comen y a los dos minutos ya está toda la comida en el ayuno. Pasó por un tubo. Entonces, la osmolaridad del alimento en el ayuno es altísima. ¿Qué alimentos, qué sustancias, qué alimentos son los que contribuyen más a la osmolaridad? En nefro, cuando ustedes calculaban su osmolaridad, hacía dos, la cantidad de glucosa, de sodio, etc. Los que más contribuyen a la osmolaridad son el sodio y los carbohidratos. Entre ellos, ¿qué está en más cantidad en el alimento? Los carbohidratos. Entonces, cuanto más carbohidratos comen, aumenta la osmolaridad y que genera secreciones inapropiadas de, está asociado a secreciones inapropiadas de fluido, es decir, aumenta la insulina para favorecer el peristaltismo y empieza a haber una rápida absorción de glucosa. En la glucosa se absorbe al toque, la insulina se eleva, también se eleva enormemente y si la insulina se eleva de forma rápida, ¿qué pasa con la glucosa? Cae al piso. ¿Ok? Ahora, esa elevación de la insulina, la osmolaridad del alimento dentro del intestino que genera un peristaltismo acelerado y hace que para compensar la osmolaridad intraluminal se absorba agua, se jale agua hacia el intestino. Lo explico. Tiene una caja, tiene un intestino, tiene un quimo con alta osmolaridad. Dos cosas pasan, esa alta osmolaridad para compensarse, para compensar, ¿qué hace? Jala agua hacia el interior del intestino, jala, jala agua. En vez de absorber agua el intestino, empieza a traerlo y llevarlo hacia la luz intestinal para reducir la osmolaridad que pasa adentro. Y además, ¿qué sucede? Se eleva la insulina y el peristaltismo aumenta. Entonces, el aumento del peristaltismo y la atracción de agua hacia el intraluminal clínicamente ¿en qué se traduce? ¿En qué se traduce clínicamente? En los síntomas que están abajo, ¿no? Disminución del volumen sanguíneo, o sea, hipotensión. Todo el agua del intravascular del extracelular pasa al interior del intestino. Además, hipotensión, eso lleva a la taquicardia, distensión, dolor abdominal, diarrea, vómitos. Se llena de agua el intestino y se vienen en diarrea. Diarrea, 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 baja la presión, taquicardia, duele el estómago. Todo eso sucede en la fase inicial. El síndrome de Damping tiene una fase temprana o inicial que corresponde de estos síntomas. Pasan los minutos, pasa media hora, una hora y en la sangre que estaba pasando la insulina se había elevado pero por montones. Y la elevación de la insulina ¿a qué nos lleva? A hipoglicemia. Hipoglicemia, ahí dice la ley, hipoglicemia tardía. Por lo tanto, ¿cuál es la característica tardía de Damping? La hipoglicemia. Eso les preguntaron el año pasado en el examen de la asignatura. un caso clínico pues, ¿no? Entonces, come, altamente hiperosmolar, fase inicial, dolor, diarrea, vómitos y demás y en la fase tardía hipoglicemia. ¿Ya? ¿Cuál sería el tratamiento del síndrome de Damping? No pueden reconstruir un pílago, ¿no es cierto? Es un... Aunque sea intentado, no se puede hacer. Entonces, el tratamiento del síndrome de Damping no es quirúrgico. ¿Qué vendría a ser? Dieta. ¿Y en qué consiste la dieta en el síndrome de Damping? Si el problema es la hiperosmolaridad, tienen que comer alimentos bajos en carbohidratos, bajos en sodio. Bajo en carbohidratos, bajos en sodio. Y además de la baja cantidad de carbohidratos y sodio que debe tener, debe ser poquito, fraccional. Pues si antes comían tres veces al día, mañana, que salió una morcicena, ahora tienen que comer treinta veces al día. Un arroz cada dos minutos. Todo el día es arrozito. Para que no, el vaciamiento no sea de golpe y la osmolaridad no sea tan alta. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? Con eso cerramos esta lámina. El tratamiento del síndrome de Damping consiste en dieta hipoosmolar, bajo en carbohidratos, bajo en sal, fraccional. ¿Ok? Listo.